¿Tienen memoria los ratones? ¿Pueden aprender cosas? Todas las respuestas están en la Semana Internacional de Cerebro en el Parque de las Ciencias de la ciudad de Granada. Esto es un laberinto para ratones. Es un laberinto en el que nosotros estudiamos la memoria de los ratones. Aquí estudiamos la memoria espacial. La memoria espacial es un tipo de memoria que nosotros también tenemos. Es el tipo de memoria que nos permite aprender calles, recorridos, caminos, rutas. Una memoria muy dependiente de la orientación. Y una memoria que depende del hipocampo, que es una zona de nuestro cerebro implicada mucho en memoria. Hay muchos tipos de memorias, entre ellas la memoria declarativa y una de ellas la memoria espacial. Con solo nueve entrenamientos, este ratón es capaz de realizar el laberinto rápidamente, cometiendo un solo fallo, gracias a la orientación espacial y a una pequeña muestra de comida que los motiva. Yo lo que muestro aquí es como un ratón aprende este laberinto. Él tiene que llegar explorando poco a poco el laberinto, entrenando día tras día. Él tiene que llegar a crear su mapa espacial del laberinto, un mapa completo. Este laberinto para el ratón es como nosotros si dijésemos que llegamos a una ciudad nueva, que no conocemos. ¿Qué tenemos que hacer para conocer la ciudad? Pues explorarla, entrenar. Y para ello es muy importante tener puntos de referencia. El ratón tiene sus propios puntos de referencia internos, por decirlo de alguna manera. Él sabe lo que es izquierda, sabe lo que es derecha. En este otro caso, el ratón solo había entrenado dos veces, por lo que se pierde y se tiene que parar al fatear la comida para reconocer el camino. Aunque algunas veces lo aprenden totalmente de memoria. Yo soy importante para el aprendizaje. O sea, hay un momento que ya lo han aprendido también que aunque yo ya me quite no es tan necesario. Exactamente. Hay algunos que ni siquiera se fijan. Ellos utilizan diferentes estrategias. Al igual que hay algunos que utilizan memoria espacial, hay algunos que encuentran el camino correcto desde el principio y solo sin ese camino. Eso sería otro tipo de memoria diferente. En ese momento, si yo le cambio el camino, él no va a saber resolver el laberinto sin algún pequeño cambio. Pero el que tiene un mapa espacial, sí, va a ser capaz de orientarse otra vez, rápidamente. Se acabaron las excusas. Si él se acuerda, tú también. ¿O son los ratones más listos que algunas personas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!